Graves incidentes en un frigorífico en San Fernando, frigorífico Cocarza. Avenida Hipólito Yrigoyen, al 5000 aproximadamente, y ustedes ven lo que es el frente de este frigorífico, una verdadera batalla campal, se vivió aquí en la entrada donde aparentemente hubo una protesta sindical entremezclada con vecinos del barrio, y que terminó con lo que ustedes están viendo. Fíjense, ese colectivo completamente quemado, que está destruido a unos metros aquí de la entrada del frigorífico. Allí atrás hay otro auto que está quemado y también destruido, y también con un frente del frigorífico, una entrada de vehículos y demás que está rota en sus vidrios, bastante destruida. Pero todavía no tenemos en claro realmente qué fue lo que pasó, si es que aquí una pelea interna, sindical, entre grupos que quieren, bueno, meterse dentro para la representación de los trabajadores de este frigorífico, que ahora se llama Ecocarne Sociedad Anónima. Y si en ese momento también se entregaron, obviamente, con los vecinos del barrio y la policía, que por ahora no nos quieren dar información. Pero bueno, vamos a ir caminando hacia el centro de lo que es la entrada. Claro. A ver hasta dónde nos dejan llegar, que es el tema. Pero vos fíjate que allí hay grupos de gente, de policías en el interior del frigorífico. Más atrás se ve allá, en el fondo, los trabajadores. Sí, no quieren hablar, ¿no? Y por ahora no podemos llegar, no nos deja la policía pasar más de este lugar, que este es el punto. Pero para tratar de entender realmente qué fue lo que pasó, ¿no? Porque se ve todo el frente de la entrada, que me parece la entrada de los camiones y demás, destruida. Yo le mostraba el colectivo y los vehículos que están aquí a un costado completamente quemados. Dice que hubo un problema entre los encargados, no sé, algo así. Parece que hubo un problema acá y se agarraron, vinieron a hacer kilómetros a la puerta. A las cinco y media más allá no empezó. Y después agarraron, empezaron a hacer las piedras y bueno, la gente de adentro se empezó a responder. Rompieron autos, prendieron, fue un moto. Y bueno, empezaron a hacer... ¿Y el colectivo que está acá? Claro, los colectivos de los muchachos que venían acá del otro lado. Ah, pero ¿quiénes son los que vinieron? Son de otro gremio, es. De otro gremio. De otro gremio que tiene un problema. ¿Qué es otro gremio que quiere entrar a representar a los trabajadores? A los trabajadores que habían estado trabajando acá adentro. Parece que les deben... Claro, algo así, bien, no sé yo, porque yo soy... Cargamos un carnetero, yo no tengo mucho contacto con ellos. ¿Sabés si hubo disparos, si se escucharon disparos? Sí, hubo dos disparos y dos heridos hubo. ¿Dos heridos de bala? Sí, dos heridos de bala ahí. Así que bueno. ¿Y sabés si están bien, si se lo llevaron vivo? Sí, si lo llevaron vivo de acá adentro, pero tardó mucho la ambulancia en buscarlo. Tardaron y bueno, ahí lo llevaron. Pero... Está por su lado, andan diciendo que sí, están bien ahora. Pero bueno, ahora no sé. ¿Está adentro ahora qué están pasando? Porque vemos que hay mucha gente reunida, están todos los trabajadores allá reuniendo. Ya, están los delegados de atrás, deben estar hablando. Bueno, la situación parece que es bastante caliente en este lugar, ¿eh? Aquí están sacando algunas de las pedazos de goma. Yo estoy tratando de caminar porque yo sé que me están haciendo señas los policías y demás que no pase. Pero quiero llegar hasta este punto. Quiero mostrarles un poco el vidrio. Está todo destrozado, ¿eh? El vidrio completamente. Ahí te van a buscar. Está todo destrozado, sí, sí. Está todo destrozado. Guarda, guarda que te van a buscar. Date vuelta. Permiso. ¿Podemos hablar? ¿Puede ser con alguno de ustedes para saber qué pasó? No, no se puede. Bueno. Ahí lo van a buscar a Marcos. Bueno, ahí está. Oficial, sí. Está viniendo el fiscal. Está viniendo el fiscal. Bueno. Ah, perfecto. Me hacen salirme de acá. Sí, está viniendo el fiscal. Pero un poco lo que yo les contaba. Allí en el fondo de los trabajadores. Está todo destrozado. El lugar que está todo destrozado. Hay una moto quemada acá a un costado. El colectivo que está quemado. Se nota que hubo una protesta porque hay marcas de gomas, pedazos de gomas que fueron quemadas. Así que, bueno, vamos a respetar de alguna manera lo que nos pide la policía de no entrar. Pero te digo que el escenario es de una batalla campal. Sí. Hay dos heridos, por lo que nos decían, de bala y todo destruido acá afuera, Lore. Todo completamente destruido. Se ve que en esta interna sindical de búsqueda de representación de los trabajadores de este frigorífico que venía trayendo algunos problemas. Bueno, y se ve que ha aparecido un gremio que en este caso está buscando tener la representación de los trabajadores y en esta competencia interna con algún otro gremio, ¿no? Sí, cada tanto el que nos tenía muy acostumbrado a los tiros la Unión Obrero-Construcción de la República Argentina, ¿no? Cada tanto son noticias porque definen violentamente... Acá hablaban de dos encargados, Marcos. Dos bandos entre los mismos trabajadores, ¿eh? Dos bandos de un gremio. Sí. Aquí, ahora vamos a ir poniéndonos del otro lado porque ahí están poniendo una cinta perimetral y nos hacen, obviamente, ponernos detrás de la cinta perimetral. Pero lo que marcaban ustedes, Lores, sí, dos bandos de distintos gremios que quieren tener la representación de los trabajadores y, bueno, y se ve que buscaron definir toda esa situación a los tiros y con incidentes, ¿no? La muestra es el colectivo. No sé si llegan a ver allá en el fondo el auto que también está destruido y quemado, ¿eh? Allá atrás. No sé si es una camioneta o un auto. Y acá la policía que ahora, la infantería que se coloca con escudos aquí afuera en la entrada del frigorífico que, obviamente, empieza a tener ahora toda la custodia y la preservación del lugar sabiendo que viene el fiscal seguramente a ver qué pasó, a tomar muestras. Intuyo que, obviamente, que si hubo disparos y otras situaciones habrá que cuidar un poco el escenario, ¿no? Que quedó aquí la entrada del frigorífico. Y todavía está la infantería muy protegida. Es como que no pasó todavía la tensión. Como por las dudas se mantienen para evitar otro encontronazo. Y es muy factible. No sé si ustedes llegaron a ver la imagen de los trabajadores adentro, reunidos como haciendo una especie de asamblea. Quizás todavía ahí el clima no es el mejor después de lo sucedido. Pero si estás en réponse digo, ¿no? ¿Qué pasa? Si usted tuviste una técnica mobiacal. Pierdefina de laicha de los trabajadores adentro. No sé si lo hayan más, ya quizás ahora algún mundo. Y luego siempre ella le da. Silencio. Porque va a ver que la misma alternativa específico. Para la misma manera llegaron además de cualquier est宮 bunun queise a suerte.